¡Hola chicos! ¡Tengan todos! ¡Muy buenos días! Y hoy vamos a empezar a trabajar con el curso de Lógico Matemático. Y hoy vamos a aprender las figuras asimétricas y las figuras simétricas. A ver chicos, ¿ustedes conocen lo que es simetría? Simetría es cuando dividimos en dos una figura y de los dos lados queda completamente igual. Y cuando hablamos de asimétricas es cuando vemos una figura y cuando la doblamos queda desigual. ¿Ok chicos? Vamos a trabajar con esas figuras hoy, pero antes vamos a cantar una canción chicos. ¿Y cuál será? Voy a dibujar mi cuerpo, la cabeza es lo primero. Al ladito cada brazo y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando, a las piernas ya llegué. Voy a hacer dos zapatitos porque adentro están mis pies. Pero ahora que recuerdo, algo falta en mi cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y las orejas. Mira que bien, me dibujé de la cabeza hasta los pies. Mira que bien, me dibujé de la cabeza hasta los pies. Muy bien chicos, y continuamos con lo que son las figuras simétricas. Simetría significa que cuando partimos a la mitad cualquier figura deben quedar exactamente igual. ¿Ok chicos? Vamos a ver, vamos a empezar a conocer las figuras simétricas. Simétricas. ¿Ok chicos? A ver, meto mi mano en la bolsa mágica chicos. A ver, esta figurita que está aquí, veanla bien, será una figura simétrica o asimétrica. A ver, la vamos a doblar a la mitad y nos vamos a dar cuenta si las dos partes son exactamente iguales. ¿Ok chicos? Vamos a ver, ¿son iguales? Sí chicos, por lo tanto es una figura simétrica. ¿Ok? Vamos a colocarla acá. Mira, acá, muy bien. Vamos a ver otra figura. Voy a meter mi mano en la bolsa mágica. Y salió, miren. ¡Wow! Un oso. Y este oso será simétrico o asimétrico. A ver, vamos a doblarlo a la mitad. Y sí chicos, son exactamente iguales. Y si lo desdoblamos, ¿qué queda? La figurita de un osito. Muy bien chicos. Por lo tanto, es una figura que, simétrica. Muy bien. Ahora, en mi bolsa voy a meter mi mano y voy a tratar de sacar otra figura que no sea igual a la anterior. ¿Ok chicos? Vamos a ver, 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 a ver. Y mi mano está muy bien chicos. Esta figura será simétrica o asimétrica. Vamos a doblarla a la mitad. A ver. Mmm, mmm. No chicos, muy bien. Por lo tanto, es una figura asimétrica. Excelente chicos. ¿Y dónde la vamos a pegar? Acá chicos. Asimétrica. Voy a meter mi mano en la bolsa, a ver qué otra figura saco. Y, a ver, muy bien, un barquito. Y si este barquito lo dobla a la mitad, a ver, no, no quedan iguales las dos partes. Por lo tanto, es una figura, ¿qué chicos? Muy bien, es una figura asimétrica. Muy bien chicos. A ver, meto, meto la mano en mi bolsa mágica y voy a sacar una figura, díganlo ustedes chicos, a la cuenta de uno, dos y tres. A ver. ¿Cuál será? Simétrica o asimétrica. La doblamos y son iguales. Por lo tanto, es una figura simétrica. Muy bien. Y vamos a sacar otra. Ay, esta bolsa está muy pesada chicos. A ver. Esto será simétrico o asimétrico. Lo doblamos. Sí, es una figura simétrica chicos. Está exactamente igual de los dos lados. Excelente. Ahora, voy a meter la mano en mi bolsa mágica. Suelta, suelta. Muy bien. Ya, ya salió. A ver. Esto será una figura. ¿Cómo será? Si la doblan a la mitad. No, 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 no. Por lo tanto, es una figura asimétrica. Bien, chicos. Y, por último, vamos a ver qué figura nos trae la bolsa mágica. A ver. Será asimétrica. Es simétrica chicos. ¿Por qué? Porque tiene los dos lados, ¿qué? Iguales. Y vamos a probar si los dos lados están iguales chicos. Muy bien. Sí, los dos lados están iguales. Excelente. Entonces, recordemos, las figuras simétricas son las que tienen, las dividimos a la mitad y sus dos lados son exactamente iguales. ¿Ok, chicos? Ejemplo. ¿Habrá una fruta que sea simétrica? Sí. Las naranjas. ¿Qué más? ¿Qué otro? Muy bien. Excelente, chicos. Las naranjas, las manzanas son simétricas. Y hay unas frutas o unos objetos que son asimétricos. ¿Cómo cuáles, chicos? A ver, piensen un poquito. Muy bien, chicos. Hay cosas que son, que las dividimos a la mitad y no son iguales. Voy a enseñar unos objetos y ustedes me van a decir si son asimétricos o simétricos. ¿Ok? La mis, a ver, si se coloca así de lado, pero por el cabello, si lo dividen, ¿verdad? No me va a quedar igual de este lado. Pero si lo hacemos con mis dos ojos, muy bien, mis dos orejas, tengo dos orejas, dos ojos, de lado y lado, sí voy a quedar igual. Pero si yo me pongo así, de lado, no voy a quedar igual, ¿verdad que no, chicos? Porque mi cara, no voy a tener dos caras, ¿verdad que no? Entonces, vamos a ver, les voy a enseñar unas figuras y ustedes me dicen unos objetos y ustedes me van a decir si son asimétricos o simétricos. Vamos a empezar, chicos. Ok, chicos, tengo aquí unos objetos y ustedes me van a decir si son asimétricos o simétricos. Ok, esto, ¿qué será? ¿Será asimétrico o simétrico? Muy bien, chicos, es simétrico porque si lo dividimos a la mitad quedan totalmente igual. Muy bien, chicos. A ver, si yo les enseño esta taza así de este lado, a ver, ¿será uno objeto o será una figura simétrica o asimétrica? Si yo la, vamos a ver, si yo la corto a la mitad, esta es la mitad, miren lo que queda de este lado, y esta mitad, ¿es asimétrica o simétrica? Muy bien, es asimétrica. Excelente, excelente, chicos. Y esta tijera, mirenla bien, miren, ¿será asimétrica o simétrica? Vamos a dividirla, a ver, chicos, la dividimos a la mitad, es asimétrica. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase y ahora que realicen los ejercicios. Los quiero mucho, chicos. Hasta un próximo video. Chao. Chao.